Diferentes ciudades, habían denuncias y demás, bueno, se ha reaccionado inmediatamente en diferentes municipios e intendencias y La Paz justamente hoy presentaba un informe sobre las muestras que se había sacado de diferentes centros de abasto y vamos a hablar sobre este tema. Está con nosotros la Intendente Municipal, Belma Vargas, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Gracias, buenas noches. Sí, bueno, estamos aquí un poquito para absolver las dudas que tiene la población en general un poquito para darles el reporte de qué es lo que la Intendencia Municipal ha verificado en estas fiscalizaciones o estas verificaciones que se ha hecho de este proyecto. A ver, por favor, qué es lo que se ha encontrado entonces, porque a raíz de esta preocupación de la población y de estas supuestas denuncias es que se empieza a hacer también esta muestra de diferentes lugares, se toman las muestras. Sí, bueno, en realidad la Intendencia Municipal, como te comentaba, tiene un área específica que es Defensa del Consumidor y tiene otra área también que es el área de mercados, que son quienes se encargan de hacer este control rutinario todos los días y todas las semanas de todos los productos que están en estos nuestros mercados populares y demás. Tenemos un grupo también que hace el control en los supermercados. Bueno, hemos incidido un poquito el control en los arroces porque se ha dado una suerte de especulaciones y de denuncias que nosotros obviamente teníamos que desvirtuar o ratificar. ¿En ese sentido? En ese sentido, sí, se ha hecho una toma de muestras en diferentes lugares, en diferentes comercios, en diferentes mercados populares. Estamos hablando de 71 tomas de muestras. Estas tomas de muestras han sido permitidas al Laboratorio Municipal. Obviamente, el Laboratorio Municipal, emergente de la norma establecida por IMNORCA, ha hecho la verificación de estos arroces y evidentemente hay arroces que son de diferente categoría. Sabemos que hay de primera o de segunda, pero se ha hecho una verificación laboratorial en lo que corresponde a los cereales, en lo que corresponde al tipo, a la humedad que presenta el mismo producto y bueno, todos son productos que están dentro de la norma establecida de arroces y cereales y son pues arroces óptimos para el consumo. Bueno, por ese lado entonces tenemos resultados positivos porque el arroz que se ha analizado es apto para el consumo y no se ha encontrado ningún arroz plástico ni de características extrañas. No, para nada. Hace unos días teníamos una denuncia también de una persona que él tenía la susceptibilidad de que hace algunos meses había comprado un producto que él pensaba que era este producto plástico. Ha traído el denunciante o el consumidor su producto, se ha hecho también la verificación y se ha descartado. Evidentemente era de diferente calidad, pero sí era un producto óptimo para consumo. De las fiscalizaciones la Intendencia ha hecho sí decomiso de varios kilos de arroz. ¿2.900 kilos de arroz? 2.990 kilos de arroz exactamente, pero no era porque no eran arroces aptos para consumo, era producto que no contaba con ningún tipo de registro sanitario. Sabes tú que al no contar con ningún tipo de registro nosotros no podemos dar fe de el origen del producto y de la forma de elaboración del mismo, ¿no? ¿Y esos, de qué origen eran estos arroz? Bueno, habían de varios orígenes, ¿no? Pero en su mayoría era producto chino, sí. ¿Sí? ¿Y de dónde se decomisó esto? Estamos hablando desde mercados populares, almacenes, supermercados, parece que son productos que entran a muy bajo precio y que, bueno, las personas lo comercializan. La mayor cantidad se ha sacado de aquellos lugares que son de mayor afluencia, los más populares, digamos, estos sectores de abasto. Y, bueno, emergente de lo que establece la normativa municipal, cuando se verifica este tipo de productos, en el entendido además de que es producto de contrabando y que no es apto para la venta ni la comercialización, se procede con el decomiso y el desecho del producto. Ahora, yo sé que no es el área, pero ¿cómo ingresa ese producto de contrabando? Eso también hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo llega ese producto? ¿De dónde llega este producto? Sí, bueno, es un poco complicado que, bueno... ¿Se le ha preguntado a los dueños? Sí, ellos dicen que son distribuidores independientes que les entregan. Ahora también en alguna oportunidad se ha visto que si bien hay distribuidores que les entregan las cajas con los productos con registro sanitario, algunas veces algunos distribuidores que no son muy conscientes mezclan este producto con un producto que cuenta con registro, producto vigente con algún otro producto que no lo es. Bueno, ¿cuáles serían las recomendaciones a la gente? Sí, bueno, primero hay que generar una sensación de tranquilidad, no es como la población estaba pensando de que se estaba comercializando en aquellos lugares más populares, este tipo de arroz sintético o este arroz plástico, no, no es así. De todos modos, así como se hace con todos los productos, la Intendencia con laboratorio municipal va a continuar haciendo este trabajo de seguimiento y de sostenimiento de esas fiscalizaciones y de todos modos nosotros como Intendencia tenemos una línea gratuita habilitada a las 24 horas del día, que es la 814-0217 y tenemos personal que trabaja también 24 horas del día. Entonces, si tuvieran alguna susceptibilidad, quisieran hacer alguna consulta o quisieran que nosotros hagamos una toma de una muestra, siéntanse con toda la libertad de llamar y solicitar el apoyo de la Intendencia. ¿Qué se va a hacer con el producto decomisado? ¿Creo que lo van a destruir? ¿Cuál es el procedimiento? Sí, la normativa establece de que una vez realizado el decomiso de estos productos, se remite almacén para el desecho. Perfecto. Muchísimas gracias, Intendencia, por haber estado con nosotros. No a ustedes, estamos para servirles. Bueno, la tranquilidad entonces en los centros de abasto de la ciudad de La Paz, el control se ha hecho, se tienen los resultados, no hay arroz plástico en el mercado paseño. Pero tenemos más recomendaciones.